Ante la necesidad de contar con una nueva celda emergente para el depósito de la basura, derivado de los problemas que se tuvieron en la parcela 196, Franz Johan Ansira Martínez, director de solución integral de residuos sólidos Ciresol, detalló que la nueva celda avanza en su construcción, por lo que al momento ya se encuentra en un 70% de avance, por lo que están solo a la espera del resolutivo al ambiente. Aunque no quiso dar detalles, comentó que por el momento no hay una fecha para el inicio de operaciones, por lo que se sabe que cuentan con todos los permisos de ley, además de los estudios correspondientes para su implementación, aunado a que el sitio está localizado en un lote cercano a la parcela 196 y la ciudad militar, es decir, en la zona norte de la ciudad, y que antiguamente era un banco de materiales, lo que ya contaba con excavaciones. Todavía no tenemos fecha, pero estamos trabajando en ello, estamos cuidando todas las medidas que se lleven a cabo, permisos, estudios, todos, pero estamos completos, pero estamos cuidando que todo esté en completa formalidad. Este predio ya contaba con una mía previa, en alguna entrevista anterior se dio a conocer, y sí, ya estaba impactado. Si tenemos un buen, yo creo que andaríamos en un 70-80. Consultado a cómo impactaría una celda emergente sobre un manto freático de agua dulce, comentó que está siendo muy cuidadoso de su construcción, por lo que el lugar ya está impactado y con sus estudios, además que están utilizando capas de jo membranas y jo textiles para evitar algún derrame de lixiviados. Hasta ahorita nada más estamos en el trabajo de las jo textiles y su membrana. Como repito, este predio previamente ya estaba impactado, ya tenía un avance. Finalmente el funcionario comentó que la parcela 196 no se dejará de utilizar, por lo que seguirá en funciones y solo se clausurará una vez que se concluya la celda emergente. Todavía no, al final del día no es como que se vaya a clausurar, al final del día es un relleno que va a estar en función. Por ahora no tenemos a ciencia cierta la realidad de qué vamos a hacer con el relleno sanitario, la parcela 196, estamos enfocados ahorita 100% al relleno, a la celda. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision, Joel Poul. Gracias. 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 Gracias.